Ministro, Gobernadora, Alcalde, Misionario de tanto del municipio de San Cristóbal como de la provincia, primero mis palabras, profundo pésame a las diez personas, hombres, mujeres y niños reportados fallecidos hasta el momento, pésame a sus familias, a esa terrible pérdida y también informar que estamos haciendo todo lo humanamente posible en todas las instituciones del gobierno para investigar la situación de 11 desaparecidos. Hay alrededor de unas 37 personas que están internadas también con varios niveles de impacto y que va a haber un reporte cada ciertas horas del Servicio Nacional de Salud informando sobre la situación de cada uno de ellos. Desde ayer a las tres y media de la tarde que fui informado de este evento un día, el 14 de agosto, que va a ser un día que va a estar reflejado como de luto para todos los arquitectos valentes y el país, envié inmediatamente al ministro de la presidencia que llegó alrededor de las cinco de la tarde a esta ciudad para coordinar todas las acciones del gobierno en orden a mitigar este terrible accidente, una explosión que está siendo investigada y de la cual hablaremos adelante. desde ese momento todas las instituciones del gobierno desde salud hasta las áreas de emergencia, el COE, la defensa civil, el 911, el gabinete social también para la atención, todo se ha movilizado y se seguirá movilizando hasta retornar a la normalidad en esta área de este municipio y hasta atender al último afectado por este terrible incidente. Todavía se está en investigación del hecho. He incorporado en la mañana de hoy al votador del Ministerio de Defensa conjuntamente con el excelente trabajo que está haciendo y que está investigando los equipos de bomberos tanto de San Cristóbal como también de ciudades cercanas que lo están apoyando especialmente desde Santo Domingo. Se va a hacer una investigación para determinar el origen y las causas, repito, de este terrible accidente. Mientras tanto nos toca salvar vidas de los que han estado afectados y accidentados y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos para que cada vida humana que podamos salvar con la ayuda de Dios lo podamos hacer. Quiero agradecer a todas las instituciones de apoyo que han estado coordinadas en esta terrible tragedia y lo seguiremos haciendo repito hasta llevar después y con todo el sentimiento y la pena que esto nos ha causado a todos llevar a la normalidad en cuanto a las acciones aquí en San Cristóbal. Cualquier pregunta estamos aquí. Se tomarán... ... ... ... ... ... ... Gracias.